Un grupo de indígenas desplazados del ejido Puebla, ubicado en el municipio de Chenaljot, Chiapas, bloqueó el kilómetro 46 de la autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas a manera de protesta para exigir atención a sus demandas. De acuerdo con los manifestantes, una mujer, identificada como Marcela H.L., murió el día de ayer, con lo que suman tres muertes entre personas en esta condición. Por ello, los indígenas desplazados expresaron que buscan que se paguen los gastos funerarios de su compañera, así como respuesta de las autoridades para establecer una fecha de retorno a su lugar de origen y castigo a sus presuntos agresores. Cabe recordar que estas personas fueron desalojadas con violencia del ejido Puebla en mayo de 2016, acción que su representante Araceli Cruz López atribuye directamente a la expresidenta municipal de Chenaljot, Rosa Pérez Pérez, y al actual edil, Abraham Cruz Gómez.